... ... ... ... ... ... Muy bien, gracias a los señores de Eute, que se vamos con el mayor y marcando la contra de regata, apenas un segundo sobre Santa Cruz y a Villarroa, formando máxima igualdad en un segundo de las dos embarcaciones, la próxima línea de Villarroa y la primera de la Oga, que se asistirá a los 100 países. Gracias.